A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quesada y Osvaldo Peñalosa. Soy el Dr. Osvaldo Peñalosa y estamos directamente de Clínica Dermaline en otro programa de Belleza Sin Filtro. Queríamos responder algunas preguntas que nos han hecho nuestros pacientes a través de las redes sociales y de los correos electrónicos, pero que tenían que ver con ortodoncia. Y por eso es que trajimos un gran invitado, que es el Dr. Gordi Ezeberria, que es nuestro ortodoncista estrella de Dermaline, para hacerte algunas preguntas, Boris, que nos han hecho nuestros pacientes. Y una de las principales preguntas es, ¿desde qué edad es recomendable traer a los niños y a las niñas a una evaluación? Es recomendable, según la sociedad americana, traerlo a los 6-7 años a la primera evaluación con el ortodoncista. ¿Por qué? Porque los ortodoncistas somos los encargados de ver todo el desarrollo y crecimiento maxilocráneo facial y todas las anomalías dento-maxilares que nosotros podemos detectar. ¿Y a esa edad, qué es lo que uno debe ser como padre, como madre, preocuparle para traer al hijo, por ejemplo, a más tempranada, por ejemplo? Lo primero que uno tiene que ver es que si los niños ya tienen algún tipo de apeñamiento dentario, ¿qué significa esto? Que los dientes estén uno encima del otro. Y otra cosa es hacerle una radiografía panorámica para ver la posición de los caninos, que podemos nosotros ver en radiográficamente, si están encima de las raíces de los laterales o de los incisivos, que eso tendría un daño muy fuerte en la detención permanente. ¿Y qué tipo de tratamientos son los que se realizan a esa edad? Uno ha escuchado muchas veces hablar de lo que se llama ortodoncia interceptiva. ¿En qué consiste básicamente la ortodoncia interceptiva? El tratamiento que se hace en los niños a esa edad es directamente colocarles algún tipo de disyuntores o aparatos ortopédicos. ¿Por qué ortopédicos? Porque ellos no han terminado su crecimiento y desarrollo general. Nosotros podemos trabajar sobre un tejido, un hueso que es un poco más blando, y podemos ir moldeando este hueso para ir dando un poco de espacio. ¿Algunos pacientes, algunos madres y padres alguna vez nos escribieron que tan es recomendable, por ejemplo, esperar que se termine la dentición temporal y que salgan todos los dientes como salgan, si salen derecho o chueco, y recién ahí como a los 13 o 14 años traerlos para hacerle ortodoncia una sola vez? ¿Qué le podría responder a eso? Yo, como dice la sociedad, justamente tenemos que pesquisar todo esto a tiempo y nunca esperar cuando los pacientes tienen 12, 13 años, cuando ya han cumplido todo el desarrollo y su evolución, porque ahí es un poco tarde, ya el daño está causado, y nos encontramos con un paciente que ya está en su pic de crecimiento puberal, en lo cual ya no podemos hacer el tratamiento preventivo, que es la ortopedia, o en este caso poder expandir o moldear este huesito que yo les mencionaba antes, ahora, por eso es necesario pesquisarlos a tiempo todos los problemas y poderlos tratar. ¿Y qué tipo de tratamientos se realizan a esa edad? Por ejemplo, ¿se hacen tratamientos removibles o se hacen tratamientos fijos? ¿Qué tipo de tratamientos se hacen normalmente? Todos los tratamientos que se realizan en niños hasta antes de los 10 años son tratamientos removibles ortopédicos, en los cuales nosotros podemos influir. Nada fijo, a no ser que sea necesario, dependiendo de la evaluación del tratamiento previo. Muchas gracias por aclararnos estas dudas que tenemos. Te vamos a invitar próximamente a un nuevo capítulo de Belleza Sin Filtro, directamente de Clínica del Malay, y los llamamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a mandar nuestro correo electrónico, todas las consultas que tengan. Hasta pronto. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a Belleza Sin Filtro. Soy Natacha Quesada, dermatóloga de Dermaline. Y hoy vamos a responder una pregunta de una paciente que se llama Cecilia, y ella nos pregunta, ¿por qué si tengo vitíligo, que son aquellas manchas blancas, yo también tengo manchas oscuras? Bueno, para todos nosotros, aquellas personas que tienen vitíligo, que es aquella enfermedad en la que tenía Michael Jackson, que son manchas blancas, que empiezan a surgir sin ninguna razón, a veces por un estrés, a veces por un golpe, una picadura, pero no tiene relación y la piel se empieza a despigmentar. Eso significa que tus melanocitos, las células que dan color, están siendo atacados por ti mismo, por eso es una enfermedad autoinmune, uno se autoagrede. Existen varias teorías al respecto que nosotros dermatólogos estudiamos. Esta enfermedad puede ser de evolución lenta, es decir, poco a poco la mancha se ve, con meses va creciendo, pero también puede ser de evolución rápida y puedes quedar blanco rápidamente. Por eso es importante que acudas al dermatólogo, ¿ya? Para aquella persona que es portadora, que ya tiene su diagnóstico de vitíligo, le aconsejo, nunca creas que esta enfermedad no tiene cura. Sí, no tiene cura, pero tiene control. Si tú te esfuerzas, las manchas se cierran. Existen terapias tópicas, es decir, con cremas, existen terapias con luces, con láseres, existen los bioestimuladores, que son sustancias que van a estimular tus defensas locales, ¿ya? Entonces, los inmunomoduladores son los que más ayudan en este tipo de enfermedades. A veces usamos varias mezclas, varios tratamientos, pero no descanses. Para aquella persona que está así como desesperada y dice, es que esta mancha no se me cierra, quédate tranquilo, existe hasta... Podemos traspasar células, robarnos, hacer transferencia de melanocitos a la mancha blanca y son tratamientos que funcionan y que tienen respuesta lenta. Si es verdad que hay que tener mucha paciencia, ojo con el estrés en este grupo de pacientes, que es una de las causas y es importantísimo que ellos lo sepan enfrentar. Ahora, como tú tienes vitíligo, uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo manchas de fotodaño? Bueno, es que no todo tu cuerpo lo va a tener, hay una sensibilidad, es más difícil tenerlo, pero no es imposible. Ahora, también puede ser que te estés confundiendo, que existe un fenómeno que se llama tricromía, que son de tres colores, el vitíligo, el color de tu piel y uno más oscuro, que a veces son señales de que te estás repigmentando, o sea, son señales de mejoría. Todas esas dudas, tú tienes que hablar con tu dermatólogo, porque sí necesita acompañamiento, necesita un examen de tiroides una vez al año, ¿ya? Necesitas seguimiento, ¿no? Es una enfermedad que la necesitas acompañar y que es de difícil manejo, más que de difícil, es lento. La respuesta es lenta, pero no significa que no exista, ¿ya? Entonces, para ti que estás con vitíligo, por favor, no te pongas ropa apretada, usa filtro solar porque también te puedes manchar y al no tener melanocitos, la piel no se defiende, se pone roja más fácil, ¿ya? Ojo que uno, igual si tiene lunares, puede tener un cáncer de piel, ¿ya? Controla los niveles de estrés y hazte un examen de tiroides una vez al año. Esos serían los consejos que te daría, ¿ya? Espero que te haya servido y muchas gracias por la atención. Doctor en Casa presentó Belleza sin filtro.